City Banamex acaba de anunciar oficialmente que se retira de México, así es Banamex, el tercer banco más grande de México se va a retirar, va a vender sus operaciones, a ver qué pasa, en este video vamos a discutir cómo eso te puede afectar si tienes cuentas en Banamex, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, banca empresarial, algún otro producto, tal vez hasta la Afore qué va a pasar con todo eso, si vamos a perder el dinero, si no, todo eso lo vamos a discutir a detalle y obviamente vamos a ver las fuentes oficiales de información, ¡comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera Esta sí, literal, es una noticia de última hora que recientemente la acabo de ver en los medios acaba de salir hace no más de unas 2-3 horas y creo que esto ya merita que haga un video porque es el tercer banco más grande de México, o sea, no es un banquito pequeño todos conocen, te aseguro Banamex, City Banamex bueno, pues es algo impresionante lo que está pasando, pero vamos a ver los datos y ahorita discutimos sobre cómo nos puede afectar entonces esta es la página oficial de City, Banamex es una de las marcas de City vaya, es un banco de Estados Unidos que tiene su banca mexicana, Banamex porque se llama City Banamex y básicamente en un reporte, si es una empresa pública dijeron que se van a deshacer de la unidad de negocios en México, Banamex básicamente la van a vender porque tienen otros objetivos entonces esta es la nota oficial, vamos a traducirla al español para que la pueda de manera más sencilla y vamos a verla City dejará operaciones de banca de consumo, pequeñas empresas y medianas empresas en México básicamente dice que sus intereses van por otra cosa, van por clientes institucionales gente de mucho dinero, no le interesa tanto a City, la banca personal que somos nosotros como usuarios y por eso decidieron venderlo entonces tiene la intención de salir de las operaciones bancarias de consumidores pequeñas y medianas empresas de City Banamex como parte de su actualización estratégica van a seguir operando el negocio bancario con una licencia local en México a través de grupos de clientes institucionales es decir, solo se va a quedar con la parte institucional todo lo que es banca de consumo como son las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, las cuentas de débito, nóminas, etc de todo eso si se van a deshacer fíjate, Banamex lleva más de un siglo en México es de los bancos más grandes y de todas formas decidieron salirse este es un mensaje de la directora ejecutiva de City Jane Fraser dijo, la decisión de salir de los negocios de banca de consumo pequeñas empresas y medianas empresas en México está completamente alineada con los principios de nuestra actualización de estrategia podremos dirigir nuestros recursos oportunidades alineadas con nuestro núcleo fortalezas y ventajas competitivas concentrarse en los negocios que se benefician de la conectividad de nuestra red global y simplificaremos aún más nuestro banco mira, esto es algo común en las empresas esto se llama spin-off es básicamente cuando una empresa tiene muchas unidades de negocio y tiene una que a lo mejor le genera pérdidas o no le gusta tanto o está en algo totalmente distinto a lo que hacen y la venden, simplemente venden una unidad de negocio aquí entra esto es entender que es meramente estratégico no es como que híjole no, el banco va a quebrar y todos van a perder su dinero no, simplemente es un negocio que sí funciona que sí es rentable y ellos decidieron venderlo se respeta obviamente ahorita vamos a hablar de cómo esto nos puede afectar pero también aquí te puedes preguntar oye, ¿y será que se están saliendo de México las empresas? ¿y esto es el fin del mundo? ¿el fin del país? bueno, la verdad es que tampoco ahorita también hablamos de eso pero básicamente aquí dice la misma directora México es un mercado prioritario para City esto no cambiará esperamos que México sea un importante receptor de inversiones y flujos comerciales globales en los próximos años y confiamos en la trayectoria del país City está en una posición única para respaldar la actividad de los mercados de capital transfronterizos y los flujos comerciales dentro y fuera de México para nuestros clientes institucionales y continuaremos realizando inversiones importantes en nuestras operaciones institucionales y nuestro centro líder en el mercado allí es decir, se van de unas áreas pero van a seguir en otras no es algo malo para el país, no te asustes pero bueno, pues esa es la fuente oficial esas son las notas podemos leer, mira, por ejemplo aquí al final lo que dice los negocios en la salida prevista incluyen las operaciones de banca de consumo pequeñas empresas en México así como el negocio de banca de mercado medio en México las operaciones de banca de consumo de pequeñas empresas en México incluidas las salidas previstas representan la totalidad de la unidad de banca de consumo global de América Latina o sea, no nomás en México salieron sino básicamente de toda América Latina en los primeros tres trimestres del 2021 los negocios que City de los que pretende salir City juntos representaron 3.500 millones de dólares en ingresos es decir, 1.200 millones en ganancias antes de impuestos desde entonces eran unidades muy rentables ni siquiera que estuvieran perdiendo dinero mira, quiero que veas esto y es que hace unos tres años me parece que fue en cuatro años en 2018 Banorte se funcionó con grupo financiero ICSE y ahora se llamaba Banorte ICSE y simplemente fue una fusión y eso es relativamente normal vayan entre instituciones financieras se unen para ser más fuertes y ¿qué pasó? pues simplemente se combinó todo eso es una opción de lo que puede pasar aquí que otro banco vamos a decir, no sé llega por ejemplo Bancomer y oye, ¿sabes qué te voy a comprar? compra Banamex y Bancomer-Banamex o algo así una fusión y no pasa nada eso es una teoría que puede pasar mira, aquí hay otra nota interesante esta es una nota del financiero al mejor postor ProCity venderá Banamex por completo incluye la marca y la licencia del Banco Nacional de México que es Banamex directivos aseguraron que la venta no se hará por parte es decir, van a vender todo el negocio completo o nada entonces pocos van a ser los postores porque es un negocio masivo imagínate cuánto valera este negocio si facturaban tres meses tres mil quinientos millones de dólares y de ganancias mil doscientos millones de dólares es una locura la marca, la licencia y todo el negocio minorista y empresarial de Banamex está a la venta confirmó hoy martes el grupo después de que se diera a conocer la salida de Citi de las operaciones de banca minorista en México la operación incluye esto es bien importante qué es lo que van a vender de qué se van a salir carteras de nómina consumo como tarjetas de crédito las mismas tarjetas de débito créditos hipotecarios la red de sucursales todas las sucursales pues también van a estar a la venta la Afore esas otras si tú tienes tu Afore en Citi Banamex bueno también la van a vender los seguros y los inmuebles históricos estos serán vendidos al mejor postor de manera completa el director corporativo de desarrollo institucional estudios económicos y comunicación del grupo financiero Citi Banamex aseguró que la venta del banco no tiene nada que ver con un tema de las perspectivas económicas de México se mantiene una visión optimista sobre las perspectivas de México se mantienen los programas de inversión Citi en México es decir bueno no pasa nada no vamos a salir pero no porque creamos que van a pasar cosas malas en México qué significa el anuncio hecho por Citi ok que se concentra en el negocio institucional esto lo vimos ahorita que es el negocio institucional negocio de los mercados banca privada global y la casa de bolsa eso sí lo van a mantener el grupo de Citi se concentrará en donde nunca ha perdido mercado es decir ahí les va bien que va a sacar una nueva licencia bancaria para ese negocio bajo la marca Citi ya no va a ser Citi Banamex Banco Nacional de México Banamex va a mantener la licencia el negocio minorista de consumo empresarial y se va a vender todo junto no se va a vender en partes y bueno pues dieron el aviso oficial como dice que los inversionistas han presionado durante mucho tiempo a los ejecutivos del banco para que busquen salir de las operaciones enfocadas en el consumidor en México donde opera como Citi Banamex es decir esto no es algo que pasó de la noche a la mañana ya los accionistas presionaban para que lo hicieran y pues por fin se dieron a la presión y lo van a vender a salirse de ese negocio México es el mercado de consumo internacional más grande del banco con sede en Nueva York o sea de Citi en los primeros tres trimestres tienen números como los que estamos viendo ahorita entonces mira esa es la información ahora vamos a hablar sobre cómo te puede afectar a ti si tú tienes tu nómina en Banamex tienes tu tarjeta de crédito tal vez no sé tienes alguna ahí tienes la del Costco tienes un crédito hipotecario tienes la Afore cómo nos puede afectar a nosotros como consumidores vaya entonces primero que nada qué va a pasar con todas las cuentas con todas las tarjetas de nómina de crédito los créditos hipotecarios las Afores que ya tenemos los clientes era muy claro el mensaje todo eso se le va a vender a alguien más probablemente se le venda a otro banco que lo termine absorbiendo lo termine comprando por ejemplo oye sabes que yo Bancomer estoy interesado en comprarte Banamex bueno pues lo compro y todos tus productos ahora son míos ya habrá que ver si imagino que van a cambiar el nombre y combinan las cuentas o algo pero lo que te quiero decir es que simplemente las va a absorber alguien más entonces probablemente todo lo que ya existe yo creo que se va a mantener igual esa es mi teoría un ligero cambio a lo mejor en el nombre en el sistema operativo pero vaya si tú tienes tus cuentas probablemente las conserves esa es la teoría número uno o sea una fusión entre bancos o a lo mejor llega otra empresa muy grande y decide comprar el banco o pueden seguir operando normal normalmente compran todo el banco la licencia y lo dejan simplemente como Banamex y ni cuenta te diste eso es una teoría la otra es que a lo mejor nadie lo compra pues si lo van a vender al mejor postor pero qué tal si nadie lo quiere comprar y yo creo que esto ya es muy muy poco probable en ese caso pues tal vez lleguen a cerrar las cuentas te avisen con anticipación para que te den tu dinero no creo que vaya a pasar eso pero si nadie lo quiere comprar pues tal vez si van a cerrar operaciones no va a quedar de otra tal vez te preguntes oye voy a perder el dinero que tengo en Banamex la respuesta concreta es que no no vas a perder nada ni en el peor de los casos si pasará algo tal vez más hay un seguro que es el seguro del IPAP y ese te protege por 2.7 millones de pesos aproximadamente pero si tienes menos de eso en Banamex pues ni te preocupes tienes más de eso pues nada más considera a lo mejor sacar el restante y meterlo al otro lado no vaya a ser la mala mira hombre precavido vale por 2 la otra pregunta que te puedo hacer es ¿quién va a comprar a Banamex? y la respuesta es pues quién sabe mira quién sabe probablemente otro banco una empresa financiera con muchos recursos alguien que sea multimillonario tal vez lo vaya a comprar realmente ya cuando haya más información pues la iremos publicando por aquí pero básicamente está abierto al mejor postor tal vez puedes decir oye debería cancelar mis cuentas en Banamex que tal si tú ya tienes productos ahí yo por ejemplo tengo cuentas en Banamex las debería cancelar mira la respuesta es no necesariamente las debes cancelar pero yo sí te recomendaría nunca estaré más que tengas una segunda cuenta bancaria en otro lugar en el banco que quieras mira realmente no importa pero que si tengas como un plan B te voy a decir porque imagina que lo absorbe otro banco lo compra y sigo operando bajo la marca Banamex como si nada pero como van a ser nuevos dueños no vamos a saber cómo va a operar esa nueva administración y tal vez lo que para ti era un buen servicio al cliente tal vez cambie no te guste y de aquí a que se haga eso también si lo van a vender no se vende la noche a la mañana un banco tan grande pues puede tardar meses puede tardar años a ver qué dice la autoridad pero tal vez los empleados que estaban ahí van a tener incertidumbre que no saben si los van a conservar si los van a correr si van a tener nuevas personas cuando lleguen los nuevos dueños entonces a lo mejor el servicio se puede deteriorar a mí es lo que me preocuparía mucho yo de hecho tenía Banamex como de los mejores bancos en México me gustó bastante lo que tienen pero quién sabe qué vaya a pasar entonces nunca está de más tener un plan B una cuenta en otro lado por si cualquier cosa tus tarjetas y todo que tengas un respaldo en caso de que tengas que cerrarlas o no sé qué opción más que cerrarlas y la última pregunta que te puede hacer y esa la mencionamos ahorita es una mala señal económica para el país mira probablemente no aunque es cierto que ha habido varios bancos como por ejemplo JP Morgan Deutsche Bank que han cerrado algunas de sus operaciones en México realmente esto muchas veces pues por decisiones estratégicas del mismo negocio como lo hizo City vaya pero Banamex enfocar sus recursos en otras áreas que son tal vez más rentables que son las que ellos tienen la visión de que eso va a seguir creciendo no necesariamente es porque algo malo esté pasando en el país lo que sí es que es de pensarse es que fíjate Banamex es el tercer banco más grande de México y City que lo pera decidió retirarse del negocio por qué será déjame tu opinión en los comentarios crees que esto es algo malo crees que no importa qué opinas tú de la salida de Banamex y qué vas a hacer sobre todo si tienes cuentas o si planeabas sacar cuentas esa es la otra y apenas iba a abrir mi cuenta en Banamex me convendría hacerlo o no la puedes sacar pero si tu normas está en un plan B quién sabe qué va a pasar digo esta es la información que está pública ahorita el día 14 van a anunciar más información en su reporte oficial sobre qué van a hacer pero pues esos negocios los venden no es un negocio que simplemente lo cierran y listo porque es sumamente rentable entonces se vende el mejor postor espero esta información te haya servido para que estés más tranquilo que sepas lo que está pasando y que no te alarmes no te alarmes mantén la calma no pasa nada probablemente no te va a afectar en nada pero sí sé consciente de lo que está pasando para que estés preparado ante cualquier adversidad si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para que te haya notificación cada vez que usen un nuevo video todos los lunes viernes y videos de emergencia como este sígueme en todos lados como Mario que son financiera youtube, facebook, instagram, tiktok el blog comarioquisionfinanciera.com ahí está mi libro si lo quieres leer de Cero Inversionista tenemos un grupo en facebook muchas cosas nuevas vienen este año va a estar muy padre pero acuérdate la frase del canal para cerrar el mejor momento para invertir era hace 20 años el segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima